A ver bandas, ¿quién va a tocar con la orquesta sinfónica de Londres? Por favor, ¿alguno de ustedes pidió la orquesta sinfónica de Londres? Tal vez estaban volando Ah, sí, sí, creo que sí ¿Saben la de loco de la mente? Generalmente tocamos clásico Pero a ver qué pasa Ah, yeah Uh, uh One, one, two Yeah, yeah, de pie, de pie Come on Yeah, ya, buenas noches, man Gracias por venir Buenas noches, man Yeah, yeah One, 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 two, two The letter L, I once again, I know my Two, por la mano arriba, por el kit de Maracay, yo The letter L, I once again, I know my Two, mano arriba, high, mano arriba, high The letter L, I once again, I know my Two, por la mano arriba, por el kit de Maracay, yo The letter L, I once again, I know my Two, mano arriba, high Sean bienvenidos al maravilloso mundo de flow All little shoo hip hopers van a participar en mi show A lot of rappers don't roll Lottin' of all the fans and the founders, you're not Let me like that, you can't get it Tus rimas pasajeras son productos de la moda Minetran se recordarán como un momento Kodak Too many bitches, one of these ladies, lo dijo Chancara Lo tuyo no es de clora, lo digo yo ahora Delirio suco, no my tech, como people, no Cicinari Siempre en alto mi estani, como Jumbo Daddy Now everybody wanna battle with this little body Van a perder como Floreman como Muhammad Ali No quiero cuentos, invento, ni decir así Si siendo entre mis letras son papi, ni siquiera te compades Mi rap es 100% conocimiento, ritmo, ritmo, talento Y el resto de gente es lo que no te sabe You know my last name, Supremacy Supremacy The little two para ti es como el Nemesis Nemesis, there's no enemies Si nada provoca frenesies Somos el ejemplo pa' quienes no pueden asistir Yo no sé cómo empezar pero si sé cómo seguir Y si este beat me lo permite, yo lo vengo a destruir Con permiso Haga a su lado, yo do mi oficio, destruyendo Guaquesí, como siempre, a domicilio Yo soy Maña Fernández, yo Luisa Spiner En esto de compasas, tus senos tienes lances Yo no sé por qué, pero raperos de ayer Están cambiando de bien, dejaron de ser Well, once again I know why Ni su pari, con la lirica no gaba Tu face, chichipam I do it like you, con tiros por la boca Yo ma' mi cuencio y les apiamos los pronos En esto de hip hop, yo robo tu rama De que vayas hacen rap, y pistolas son hip pasas Yo si me meto bien me lazo, juego a people en la casa Que carreten a la maña, pa' que vean lo que les pasa No es una amenaza Yo solo advierto, me divierto, escribiendo del Versus en estos tempos Y en este género, watch, ya mi tocaso Canta desde el 96, siguen siendo Bats Dime si no es verdad o casualidad De que vayas para un toque y te quieran enseñar A mi me da igual tu opinión del rap Ya que sabes tanto, por qué no lo cambias ya Ray to the one And suit to the beat He's R-A to the one, suit to the pop Yeah, 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 yeah Mano arriba, high, mano arriba, high Ray to the one, suit to the beat He's R-A to the one, suit to the pop, pop Yeah, 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 yeah Mano arriba, high, mano arriba, high The little L1s again in the mic, yeah Maña Fernández once again in the mic, come on The little L1s again in the mic, come on The little L1s again in the mic, su, mano arriba, high, mano arriba, high The little L1s again in the mic, yo Maña Fernández once again in the mic, come on The little L1s again in the mic, su, mano arriba, high, mano arriba, high Vamos. Yeah. One, two. Gracias por venir, San Cristobo. One, two. Yeah. One, two. Bienvenidos aquí en Moodle. Yeah, yeah. Un abrazo en miro. I'm dangerous. Crazy up in a bad luck. Una bulla pa' TKQ. DCQ. Y a ustedes. Yeah, yeah, yeah. 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 One, two. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. That's right. The little illa once again on my mind. Pon la mano arriba por el kit de Maracay, yo. The little maña once again on the mind. Two. Mano arriba high. Mano arriba high.